¡Qué lindo! ¡Mirá! Gracias, Carrillo. Gracias, Emiliano. Estamos choreando la suite y agradezco a Emiliano y al Rey Fernando. Hasta huele, hasta no tiene olor a hueco, ¿viste? No, no, arranquemos de nuevo porque realmente eso es un desastre. Anda, anda, entra. Me faltó... me equivoqué. Qué bien huele, ¿no? Qué bien huele. No tiene olor a cuerpo. Dice algo así. Bienvenidos a la suite. Esperamos que tengan una magnífica estadía y que, si no llegara a ser así, entiendan que toda experiencia depende del cristal con el que se mira. Ok. Está bueno. Con eso tiene que ver el juego que el hotel les propone. Dentro de cada estuche van a encontrar un par de anteojos, pero ninguno es un par común y corriente. Cada uno va a darles un poder. Me gusta mucho este juego. Felicito al que lo inventó. Uno por vez tienen que elegir uno de los estuches, leer las instrucciones, ponerse los anteojos y jugar un rato con ese poder que los anteojos le hayan dado. Es una linda actividad. Está buena. Voy sirviendo las copitas. ¿Cómo te gusta brindar? Es impresionante. Este año estás brindando. Negra, ¿sabés lo que me salió esto? ¿Sabés lo que me salió esto? Bueno, bueno. Tranquilo. Tranquilo con esa emoción. ¿Dónde se fueron estas? ¿Los llamás a mí, por favor? Son todo una basura. ¡Pariseos! ¡Levántense! ¿Y después cómo levántense? ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¿Qué hacés? ¡Ah, no, no, no! Son los cinco chiclados. ¿Y yo te golpeaste, además? ¿Qué quisiste hacer? Salud. Y gracias al equipo que nos cede esta parte. Portate bien. Siempre. Te lo quiero decir. Y está bueno. Un poquito de intimidad. Un poquito de, seguramente, alguna charla que va a surgir. Estoy muy cansada de limpiar esta. ¡Vamos! Me encanta que usen esa energía, pero para cocinar. ¡Dale! ¡Dale! Hoy vamos a realizar unas milanesas especiales. Todos los días tengo una clase distinta. Las golpeamos un poquitito para estirarlas. Salgo con el currículum. Así. Voy a pintar un lado solo con mostaza. Jamón. Ok. Enrollamos. Enrollamos. Una vez que tenemos esto ya armado, vamos a la huevada. Vamos a hacer que sea doble apanado. Bien. Estás muy John Lennon, mirá. No, no, no. A freír. Ya. ¿Bien? Bien. Pensamiento recíproco. Con estos anteojos, podrías ver los pensamientos de tu compañero de suite. ¿Qué crees que piensa de vos? No sé si es medio confuso, pero se entendió. Hago así. Tenés que adivinar lo que pienso yo. La idea de esta milanesa es que no se desarme, que quede armada, que quede cocida y rellena. ¿Bien? Esto es lo que quiero que lo veas. Demendo. Pienso que vos pensás que no importa por qué ni para qué, pero que nos conocimos en el momento justo. Sí, también, sí. ¿Alguien más? Sí, sí. ¿Puedo decir lo otro? Sí, claro. Me voy a sacar. ¿Qué c***o estoy haciendo? No, pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Estos anteojos te darían el poder de trasladarte en este mismo instante al lugar que elijas. Atardecer, en Venice Beach. ¿Cuál sería ese lugar y por qué? Tomando una Cors Light con Delphi, así, sentados en la playa. Si yo ahora me tendría que trasladar a un lugar sería, bueno, ese viaje que hablamos. Sí. No hablamos de un viaje solos. Hablamos de un viaje con La Negra, Mimi, con Enzo y hacer como un viaje lindo. Para hablar y ser uno mismo, más allá de que somos bastante acá, uno mismo, pero sin cámaras y sin micrófono. ¿Te gustó? Me encantó. Ojalá pueda haber post-hotel un viaje en el que solo estemos nosotros dos. Todas las milaneses acá las quiero, todas acá, tres, dos, uno, tiempo. Siempre hay que hacer eso. Elegí un momento puntual de tu pasado, contale a tu compañero cuál es y describile toda esa escena como si realmente la estuvieras viendo. A ver si me sale, voy. Un momento muy, 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 muy hermoso que pasé y que lo puedo recordar es el día que yo sabía y me enteré que estaba embarazada. Fue como, ya sabía. Un momento muy, muy, muy importante y mágico. Le dije, oiga, mirá cómo mágicamente se da. Y dije, sí, obvio. ¿Qué tiene adentro? De todo. Tuviste una cara aburrida, tiene de todo. Esa es una cara aburrida. Está cruda. No, 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 no. Espera en la otra. ¡Decalificada! ¡Decalificada! Yo sé lo que te costó venir hoy acá a la cocina, hizo un esfuerzo enorme. Pero tiene de todo. Pero sería injusto que yo... Sí, una porque se apare la otra o que son distintas. Yo fui la única, yo fui la única que hice todo. ¿Cómo hace la popular? ¡Decalificada! Lo mismo. Contale a tu compañero un momento muy importante de tu vida y tratá de transmitírselo así, como si estuvieses viviéndolo. Recontra personal, pero que no es solo mío. Y está bueno. O que no lo siento, solo mío. A ver. Y se pone así como muy emotivo y dije, ¡ay no! ¿Qué hago? Lo criticaron mucho a mi viejo en el año 2008 porque aceptó la pelea entre Wilfredo Vilches, que era campeón sudamericano, y Martín Goye. Él la aceptó, yo la acepté y fuimos a esa pelea prácticamente de punto y ganamos el título y fue algo... La ganamos, no la gané yo. Cuando la ganamos fue increíble. Bien. Bien. Pero solamente me quedo con el abrazo a un viejo. Bien, buenísimo. ¿Qué llorón que es este hombre? Pero al final sos un rubio sensible, ¿ves? No sos un vikingo así como fuerte. No, soy bastante p***. Aproveché los antiguos cosas, ahora ya está. Jamás pensé que un reality de... Así iba a realmente tocarme tanto las fibras íntimas. Me gustó esto, ¿eh? Si tiene buen sabor es la ganadora, sino el premio queda vacante. Ganadora absoluta del torneo. Chicos... Después de lo que cantaron, se me van todos en la cocina, vamos. Chau, chau, chau. Bueno, brindemos... Yo brindo por vos. Ah, por mí. Sí. Bueno, yo voy a brindar por vos porque estás como mostrando todo lo que algunos saben y otros no, acá. Y está buenísimo. Es increíble. Sabelo, ¿eh? Te quiero. Yo también. Mucho. La pasamos re bien. Me gustó. ¿Por qué? Nos estamos conociendo un poco más. Chau. 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 Chau.